Había un hombre en la provincia gadarena que ni con griño lo podían sujetar Aunque lo ataban con grandísimas cadenas era una fiera imposible de domar Aunque lo ataban con grandísimas cadenas era una fiera imposible de domar Se albergaba en los sepulcros y en los montes Noche y día se lo oía gritar Era tan grande su aflicción que con las piedras Hería su cuerpo para poderse calmar Era tan grande su aflicción que con las piedras Hería su cuerpo para poderse calmar Cuando vio a Jesucristo desde lejos Corrió a él para poderle adorar Te conjuro por Dios no me atormentes Somos muchos y legión me han de llamar Te conjuro por Dios no me atormentes Somos muchos y legión me han de llamar Si no habrá como este pobre gadareno Prisionero del espíritu del mal Sin acordarse que Jesús el Nazareno Murió por todos para darnos libertad Sin acordarse que Jesús el Nazareno Murió por todos para darnos libertad Frena tu marcha Amigo mío Frena tu marcha Te invito a pensar Alguien te ciega Alguien te ciega Y te convida Por un sendero Sin rumbo y sin paz Frena tu marcha Amigo mío Amigo mío Frena tu marcha Te invito a pensar Vas por un mundo Convulsionado Frena tu marcha Frena tu marcha Te invito a pensar Te invito a pensar Te invito a pensar Ya las señales Del gran retorno Se van cumpliendo Se van cumpliendo Sin ningún dudar Que Cristo viene Todos lo anuncian Esta es la hora Alístate ya Frena tu marcha Frena tu marcha Amigo mío Frena tu marcha Te invito a pensar Frena tu marcha Te invito a pensar Frena tu marcha Frena tu marcha Frena tu marcha Piensa y medita Cristo ya viene Frena tu marcha 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 Hoy que voy De la mano Con Cristo Siento gozo Y paz En mi alma No hay dolor No hay temor En mi corazón Pues si a mi Señor Lo purificó Regocijo Me en Dios Y en su gracia Pues salvó De la muerte Mi alma Siendo yo Como todos Un pecador Me dio su perdón Por su infinito amor Y hoy gozoso Yo canto A mi Rey Le doy gracias Por ser de su Rey A su nombre A su nombre Yo le alabaré Siempre le cantaré Una vez y otra vez Soy feliz Caminando Con mi Señor Pues seguro A su lado Me siento yo Cuanto gozo Yo siento En mi corazón Gracias mi Señor Por tu infinito amor Y hoy gozoso Yo canto A mi Rey Le doy gracias Por ser de su Rey A su nombre Yo le alabaré Siempre le cantaré Una vez y otra vez Y hoy gozoso Yo canto Yo canto A mi Rey Le doy gracias Por ser de su Rey A su nombre Yo le alabaré Siempre le cantaré Una vez y otra vez Oigo multitudes Veo gente Por doquier Todos quieren Escuchar A Jesús De Nazaret Dicen que Hablando está A un mundo Pecador Todos quieren Escuchar A Jesús De Nazaret Jesús Jesús Hoy quiero Seguirte Mi Jesús 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 Yo quiero Seguirte Mi Jesús De Nazaret Junto a las olas Puedo escuchar Su voz Que me vuelve A decir Que pronto Regresará Con mis compañeros Tomaré La decisión Consagrarme Para estar Para estar Con Jesús De Nazaret Jesús 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 Hoy quiero Seguirte Mi Jesús 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 Yo quiero Seguirte Mi Jesús De Nazaret Jesús Jesús Yo quiero Seguirte Mi Jesús De Nazaret Yo quiero Seguirte Mi Jesús De Nazaret Hay cosas que yo no comprendo Lugares hay donde quiero estar Pero sí sé y es verdad Que Cristo es mi alma y mi ser Oh, mi Dios es real Y he de alabarle Me ha alabado con su sangre que derramo Su dulce amor es para mí Oh, mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Hay cosas que yo no comprendo Lugares hay donde quiero estar Pero sí sé y es verdad Que Cristo es mi alma y mi ser Oh, mi Dios es real Y he de alabarle Me ha alabado con su sangre que derramo Su dulce amor es para mí Oh, mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Oh, mi Dios es real Y he de alabarle Y he de alabarle Me ha alabado con su sangre que derramo Su dulce amor es para mí Oh, mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Si la vida te presenta Situaciones tan amargas Y no tienes a quien recurrir Hoy levanta tu mirada Hacia el cielo donde mora Ese amigo que jamás se fallará Oh, Señor Oh, Señor Ayúdame a enfrentar la vida sin temor Y a no apartarme del sendero del perdón De tu amor Oh, mi Dios Oh Señor, yo quiero que tu mores en mi corazón Y alejes por completo toda tentación Que pueda apartarme de tu amor Hoy mi vida ha cambiado, pues Jesús me ha perdonado Y mis penas sepultadas ya están He encontrado la felicidad y la plena luz que Dios me da Te agradezco Dios por darme la verdad Oh Señor, ayúdame a enfrentar la vida sin temor Y haz no apartarme del sendero del perdón De tu amor, oh mi Dios Oh Señor, yo quiero que tu mores en mi corazón Y alejes por completo toda tentación Que pueda apartarme de tu amor Que pueda apartarme de tu amor